Cuando cambia el rojo color del cielo por el blanco color de palomas Si oyen las campanas de los hombres que levantan sus sonrisas de las lobas Después que entre pecho y pecho haya venido el deseo de quemar, de matar, de vengar Y de vencer A partir de aquella fecha el socialismo quedó para siempre cimentado Con la sangre de nuestros obreros, campesinos y estudiantes A partir de aquella fecha el destino de los pueblos de este continente En la libertad y dignidad que conquistaba uno de ellos Frente a la agresión del poderoso imperio que los avasallaba a todos Sería diferente Porque, dígase lo que se diga A partir de Girón, todos los pueblos de América fueron un poco más libres